Con un 45,11% Julián Trujillo tuvo la oportunidad de salir de primero del cuarto de eliminación hoy en la Casa de los Famosos Colombia, donde estaba con La Segura, Karen Sevillano y Ornella. Lo cierto es que estas votaciones hicieron que la gente se cuestionara qué está pasando con los papilla que cada día pierde más público. Y algunos se atreven a ir más allá y decir que esto es justicia divina supuestamente. Así que el hecho de que Julián haya regresado de primero a la Casa de los Famosos con la votación más alta deja mucho que pensar. Y que además el hecho de que en las últimas eliminaciones se hayan salido ya dos papillas como de Anitta y Oralá asegura que era una de las contrincantes más fuertes, han empezado a decir que Colombia ya está reaccionando y lo que quiere es mejor ejemplo dentro de la Casa de los Famosos, aunque el programa gracias a esto haya bajado mucho rating, ya que cuando daban contenido los sancionaban, mejor dicho, los castigaban. Y ahora vamos a ver cómo va a funcionar esta casa sin contenido. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber en los comentarios.